de la ciudad de México. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos de regreso en Espacio Ciudadano. ¿Y qué le parecen los puntos de vista, los comentarios, las denuncias que hace Jefté Méndez, diputado por el PANAL? Y ya representante en esta 62 legislatura del Estado, pues esperamos que su, como ya lo comentamos, su paso por este congreso deje realmente huella y toque estos temas que tanto nos preocupan a nosotros como habitantes y como oaxaqueños, son temas que deben ser atendidos de inmediato. Tenemos mensajes del auditorio, nos dice, interesante todo lo que habla el diputado Jefté Méndez, muchísimas felicidades. Es un hombre con conocimiento de lo que habla y además es muy valiente. Esto es lo que nos comenta una persona del auditorio. Otra más nos dice, qué bueno que llevan al congreso el caso de la desatención en clínicas y hospitales del sector salud. son asuntos que ya no deben estar pasando en Oaxaca, no es posible que las mujeres cuando se presentan a las clínicas a solicitar atención para ser atendidas de parto, reciban este trato discriminatorio. No estamos viviendo en la época de la colonia, estamos en una sociedad moderna, no es posible que siga sucediendo esto. Esto es lo que nos comenta gente del auditorio. Y bueno, hoy por la mañana también algunas personas del auditorio nos hacían saber algunas situaciones que se están presentando en esta ciclopista que va de Cinco Señores hasta San Sebastián Tutla. Es una ciclopista de aproximadamente 13.1 kilómetros la que está contemplada y que involucra a unos cinco municipios, incluyendo la ciudad de Oaxaca. El auditorio nos informaba que se ha vuelto una zona muy insegura porque por las noches carece de alumbrado público, no hay electricidad, no hay iluminación y es mucha gente la que transita por esta zona. Evaden precisamente caminar por las banquetas laterales porque es mucho más inseguro caminar por ellas que caminar por la ciclopista, pero están pidiendo que los municipios de la ciudad de Oaxaca, Santa Lucía del Camino, San Sebastián Tutla, Tlalistac de Cabrera y además Santa Cruz a Milpas que son las que tienen su jurisdicción sobre esta vía, pues tomen cartas en el asunto, implementen medidas de seguridad y vigilancia en ella, pero además que se preocupen por colocar luminarias que faciliten la visibilidad en esta zona repleta de árboles. Una persona del auditorio nos informaba que hoy por la mañana que fue a realizar sus actividades deportivas se encontró con una cantidad importante de animales muertos a las orillas desde el punto que va de Cinco Señores hasta la zona de Cali, Canto. Señalaba esa persona del auditorio que ella se encontró con más de 10 animales entre perros y gatos muertos, además de una cantidad excesiva de basura. Esta situación ya la comprobamos hace algunos instantes, estuvimos haciendo un recorrido en esta ciclopista y realmente las condiciones de insalubridad que prevalecen son preocupantes. Pudimos constatar que sí hay cantidades de basura, hay gente que va a abandonar bolsas repletas con desechos, con desperdicios que producen en su casa y bueno, las dejan ahí, lo que representa un foco terrible de contaminación, pero además hay animales muertos, hay gatos y hay perros, algunos de ellos pues alguien les ha colocado, les ha echado cal para evitar que el olor de la carne descompuesta pues les afecte todavía más, pero hay otros que están expuestos así a la vista y a los sentidos de la gente que circula por este lugar. Recogimos denuncias, recogimos testimonios, pero también inquietudes de algunas personas que por ejemplo nos explicaban que en el crucero de la calle Benito Juárez y la avenida Ferrocarril para atravesar hacia la parte de Calicanto es necesario que se coloquen algunos semáforos y esto lo comentan en alusión al accidente que ocurrió la semana pasada donde un camión del transporte público atropelló y mató a un ciclista. Son situaciones que ya las estamos abordando, que ya las estamos tomando de conocimiento gracias a las denuncias que ustedes hacen, gracias a las llamadas telefónicas que nos hacen también al 205-6300 y a los mensajes de texto que nos llegan al 951-172-5797 y precisamente atendiendo un mensaje de texto en el sentido de que nos denunciaban una gran cantidad de vehículos viejos prácticamente chatarra, abandonados por la zona de Santa Lucía del Camino, fue que ya acudimos también a este perímetro, le informamos a quien nos hizo el favor de hacernos esta llamada telefónica, mandarnos este mensaje, que ya atendimos su inquietud y constatamos lo que usted nos dice allá sobre la calle 2 Oriente en la colonia Víctor Bravo Aguja, efectivamente encontramos más de 10 vehículos convertidos en chatarra y que están prácticamente abandonados en la vía pública, invadiendo una de las calles, de la lateral de la calle 2 Oriente. A ver, vamos a hacer una pequeña pausa y les sigo comentando sobre este asunto, tenemos una llamada telefónica del auditorio. Muy buenas tardes, adelante, estamos en Espacio Ciudadano. Buenas tardes, habla Carmen Sánchez Parada, aquí para seguir dándole continuidad a la denuncia que estamos haciendo a partir de estas fechas que ha sido detenido mi esposo Leonel Manzano Sosa, que fue detenido el 17 de mayo y queremos decirle a toda la población, a todo el público, a Tijuana, que estamos pues ahorita haciendo una jornada nacional de lucha contra la criminalización y la represión a nivel nacional. Dentro de esa jornada nosotros estamos en la lucha por la liberación de nuestros compañeros presos políticos y de conciencia que fueron detenidos el 17 de mayo en la ciudad de Oaxaca, acusados de un delito que no cometieron. Ellos son inocentes y por lo tanto nosotros estamos exigiendo su pronta liberación. ¿De qué acusan a su esposo? A mi esposo lo acusan de un secuestro y de delincuencia organizada y la verdad pues es injusta esta acusación, nosotros volvemos a reiterar que no hay elementos que perseguir, no hay elementos, no hay delitos que perseguir. Hasta ese momento las autoridades no han querido dar una respuesta para su libertad. Bien, tengo entendido que su esposo es una de las personas que las autoridades presentaron como responsables del secuestro de dos niños en el Estado. No, eso es absolutamente falso, este asunto es totalmente político. Los compañeros que están detenidos que es mi esposo Leonel Manzano Sosa, Mario Olivera Osorio, Lauro Apilán Salvas, Damián Gallardo Martínez y Sara Altamirano Ramos. Eso es un asunto político, lo quieren hacer vincular, quieren hacer que él es un responsable de ese delito de secuestro. Nosotros aquí como familiares y como le decimos que él es una persona de bien, que ha estado siempre trabajando al lado de las comunidades marginadas del Estado de Oaxaca, FACMEO, es todo lo contrario de lo que la PGR y todo el gobierno ha estado haciendo acusaciones hacia mi esposo. Claro, ¿en qué estado se encuentra el proceso que se le sigue a estas personas? El estado jurídico, digamos, ha ido muy lento, hasta ahorita nosotros no hemos tenido la agilidad de poder darnos respuesta en cuanto a la apelación que se metió para seguir defendiendo el auto de formal prisión. Esta actividad que ustedes realizan en pro o en defensa de sus familiares detenidos, ¿la están llevando a cabo en dónde? Estamos llevando ahorita en el Estado de Oaxaca, tuvimos el día 16 y 17 de noviembre, el evento político-cultural para dar a conocer una serie de trabajos que los compañeros Leonel, Mario, Lauro, Damián y Sara han estado haciendo dentro de esos penales que están acotados los compañeros a cualquier acceso de información y materiales para trabajar, ¿no? Entonces, con muchas limitaciones, ellos han sacado cuadros, dibujos de pinturas hechos a pluma, han sacado algunos poemas para darlos a conocer a la población y también a todos los compañeros de acá de la sección 22. ¿Han tenido ustedes acercamiento con alguna autoridad? ¿Han platicado ya sobre esta situación que usted nos ha expuesto en Espacio Ciudadano? En algunas ocasiones tuvimos un acercamiento primeramente con la PGR, que bien ustedes han de tener nota de eso. Hemos estado en la CNDH, pero hasta ahorita no hemos tenido un mayor avance ni mejor recibimiento de las autoridades. Ese tipo de procesos suelen ser desgastantes, mucho más para las familias que para las... Claro, sí, claro, Juan. ¿Es esta la situación de ustedes? ¿Es un proceso muy desgastante? Sí, la verdad, mire, como familia nosotros estamos, pues, la verdad es muy desgastados, física y económicamente, por la situación que hemos llevado ya seis meses de detención, que ayer se cumplieron seis meses de la detención de los compañeros, y la verdad, en la cárcel de máxima seguridad de Jalisco, donde se encuentran, nosotros estamos haciendo un esfuerzo como familiares para poder desplazarnos hasta esos lugares, y aparte, pues, hemos estado también en la lucha constante por hacer conocer y ser escuchados del asunto de esa arbitraria detención, ¿no? Y esta, pues, la verdad, lamentable, porque hacen acusaciones que es totalmente falso, las acusaciones que se les hace a los compañeros. Señora. Reiterar, Juan, son inocentes. Señora Carmen Sánchez Parada, muchísimas gracias por su denuncia que hace usted en este espacio ciudadano, es un espacio que está abierto para todo el público, ya lo hemos comentado, si tiene usted alguna inquietud, alguna denuncia, algo que quiera que abordemos, algún tema que quiera que abordemos y que traigamos aquí a este foro y lo llevemos hasta sus pantallas, llámenos, participe con nosotros, le vuelvo a insistir, el número telefónico en el estudio, 205-6300, y bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado, a nombre de todos los que hacen posible este programa, por supuesto, a nombre de la productora del mismo, Lisbeth Rojas, se despide de ustedes, Juan Antonio Hilescas. Gracias. 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 Gracias.